El presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua afirma que las acciones represivas por parte del gobierno alejan aún más la inversión extranjera y que urge resolver el problema político por la sostenibilidad de las empresas. Mientras vos sigas reprimiendo a la población y echando preso a la gente por llevar agua y ese tipo de cosas, es decir, el país no va a traer ninguna inversión. Entonces, y aunque vinieran con esta estructura de costos, tampoco se pueden mantener. Sergio Maltés además dijo que es preocupante las proyecciones que han hecho diferentes organizaciones en que la economía del país apunta a un declive mayor al que del actual. Con todas las proyecciones que se han visto con el centro de pensamiento, la misma CEPAL, va a haber reducciones, va a haber un decrecimiento de menos 2 a menos 5 por ciento. Entonces tampoco se dislumbra un buen año el 2020, ¿verdad? Pero sí ahí es donde el gobierno creo yo debería estar claro y tener conciencia, porque también seguimos manejando los mismos presupuestos como estructura gubernamental. No vemos ninguna reducción ni ningún tipo de ahorro. Toda la carga se la están pasando al sector privado. Se están reduciendo los empleos, se están reduciendo las inversiones, todo lo que es la inversión, ¿verdad?, o las importaciones para inversión también están reduciéndose. Entonces al final lo que está sucediendo es que estás perdiendo más empresas. Noticias 12, Teresa Reyes. Noticias 12, Teresa Reyes.